Buenas noches, bienvenidos a este concurso mal, como la chaqueta. Un concurso... Es mi primer día, gracias. Donde todo puede salir bien o puede salir como mi chaqueta. Vale, efectivamente. Va a ser un juego muy fácil, gracias Sergio, gracias Cristina por prestaros. Es un juego muy sencillo, tenemos una ruleta, cuatro colores, uno de los dos va a girar la ruleta. Cristina, los volantes. Cristina, porque a lo mejor tú la rompes. Siempre soñé con hacer esto, con girar la ruleta. Cumple tu sueño. Ha sido como frustrante, ¿no? Bueno, es la primera vez que lo hago, pero tengo que controlar la velocidad, etc. Gatillazo de ruleta. Que lo tengo que volver a hacer ya, con más ganas. Cuidado, no me digas eso, porque igual la ruleta va, ¿eh? Rómpela. ¡Concurso mal! Esto es tan clásico, ¿no? Lo quito. No, pero es el rosa. Es que es una brida. El rosa, el rosa, el rosa, el rosa. Va a ser muy fácil. No hay ninguna duda, el rosa. Notas, la brida no funciona. No, pero que no funcione en el concurso mal es lo suyo. Ah, vale. O sea, es lo que tiene que pasar. Notas, brida, bien. Vamos con el juego, que es, ¿quién lo dijo? Yo. 20 puntos para Cristina. Espérate a ver lo que dijo. A lo mejor te arrepientes de la respuesta. El pulsador da igual, porque van juntos. Esto es un ranking. Ah, vale. Pero lo tenemos para que te guste. La ruleta es para ti, el pulsador es para ti. Tú aprieta lo que quieras. ¿Quién lo dijo? Aprieta lo que quieras. ¿Quién lo dijo? Básicamente es que vamos a sacar un cartón con una frase y dos propuestas de personas y acertar quién lo dijo. 10 puntos, el que lo acierte. Los próximos invitados haremos un ranking general. Una cosa muy... Son 100.000 euros de premio. 100.000. Entre cero y 100.000 está el premio. Vale. Vamos. Concursan juntos, ¿vale? Son la pareja primera. ¿Quién dijo, para cocinar solo necesitas saber la receta y yo me la sé al pie de la letra? Las opciones son Walter White o Alberto Chicote. Tiempo. No hay tiempo, ¿eh? Pero esto es una pregunta trampa. Bueno, no. Pues puede ser Walter White, que cocina metanfamina. Cristal. A lo mejor si ponemos tiempo, ¿eh? Por lo que estamos... Para cocinar solo necesitas saber la receta y yo me la sé al pie de... Yo creo que es Walter White, fíjate. ¿Están de acuerdo? Esto tiene que ser unánime. Yo me... Apoyo, apoyo. Apoyo a mí. No me esperaba yo un sonido. Y que entrara bien menos. Pues correcto, Walter White. Sí, sí, sí. Si fuera concurso mal, te habrías equivocado y era el otro. Sí, puede ser, pero como yo lo pongo los puntos como... La frase es, mi primera prioridad es mi hija. ¿Quién lo dijo? Liam Neeson o Belén Esteban. No, Belén dijo... Liam Neeson en Venganza, que es una película que va sobre su hija. Belén dijo Cómete el pollo. No, y dijo otra cosa de su hija, ¿no? Andréita. Yo por mi hija mato, algo así, ¿no? Eso. Hostia, pero es que no es mi primera prioridad, es mi hija. Lo del tiempo no es... Pero es que yo por mi hija mato... La palabra prioridad es de Liam. Es de Liam. Ella, a lo mejor, la palabra prioridad no la tiene, es verdad. En el programa. A lo mejor no tiene hija, Liam, no lo sé. Entonces... ¿Qué le dices? Lo que... Estamos jugando los Liam, punto. No, no, apuesta por Liam, yo voy con ella. Yo voy con ella donde sea. Voy a apostar por Liam. ¡Correcto! Son 25, ¿vale? No, es verdad. La Tierra no pertenece a nadie, solo al viento. ¿Quién dijo esto? Osho. El de Wild Wild Country, claro, estamos hablando de Osho en Wild Wild Country. ¿En serio? Es que lo dijo Zapatero esto. Si lo dijo Zapatero esto... Tiene que ser trampa, tiene que haberlo dicho Zapatero. Pero la Tierra no pertenece a nadie, solo al viento. Son dos pensadores. Es demasiado bestia. Es demasiado bestia para que lo diga Zapatero. ¿A cuento de qué? Solo a cuento de la energía eólica. No, es que eso no lo puedo decir en ninguna... O de la energía... Por más que pienses... Si no lo hubiésemos recordado. La Tierra no pertenece a nadie, solo al viento. Osho. José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Eso? No me lo creo. Pero en qué contexto. Yo tampoco, a mí me da igual, en realidad. Pues pido reclamación. Porque yo eso no me lo creo. Bueno, pues te ponemos los 10 puntos para Cristina. En los restaurantes no funciona y a veces me invitan al plato. A mí es que me da igual, te lo juro. Sí, como si quieres ganar. Yo soy de sauna y mi padre también. Lo dijo Cameron, de Modern Family, o Bertin Osborne, de Old Family. Pero no son el mismo. No, unos Old Family y otros Modern Family. Family traditional y Family Modern. Yo soy de sauna y mi padre también. Venga, el de Modern Family, ¿no? Yo creo que sí. Venga. Bertin Osborne. Ahora no te lo querías subir. Empezaron como muy bien, pero se están yendo a... No se van a venir abajo. Esto es un concurso mal, ¿eh? Y la última. Ayer estuve limpiando el Kalashnikov. Lo dijo tu amigo Silberus Tostalón o Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte. Correcto. Bueno, me había salido todo bien en el metro. Correcto. Muy bien. Vale, solo una prueba más y ya les dejamos... Pero somos conscientes de que eran todas las malas. Claro. No te dices una buena, una mala. No, habéis apostado por las malas. Yo eso no voy a necesitar... Pienso avisar a los siguientes invitados de esta patraña. No van a venir nadie. Después de este concurso no va a venir nadie. No te preocupes. Giramos la ruleta. Un segundo juego y ya los dejamos en paz. ¿Quieres hacer los malas? ¿Cómo va el ranking? ¿Alguien de producción me puede decir? 30 puntos. Voy a estirarlo a empezar al otro lado. Por ahora son los primeros. Yo no sé, ahora mismo. Yo diría... Necesitamos bar. Azul, ¿no? Azul, sí. Por cambiar un poco, ¿no? Da igual si todas las tarjetas ponen lo mismo. Oh, mira quién canta. Qué sorpresa. Mira quién canta. Azul en el trivial era geografía. Era geografía, correcto. Correcto, 10 puntos para Feri Mente. Bien. Esta prueba, según me han contado, vamos a escuchar una canción, pero en vez de la voz original, la vamos a escuchar con esa preciosa voz de Loquendo. ¿Lo conocen, Loquendo? No. La voz esta que te habla te dice, gire a la derecha. Ah. ¿Vale? Vamos a escuchar un poco así a ver si son capaces de adivinar de dónde viene la canción. Vamos allá con la primera. ¿La tenemos preparada? Venga. Quién se acordará de mí, quién te volverá a mirar, quién pulsa las manijas de la casualidad. Una caricia del ayer, unas postales sin firmar. Y el disco de los burning no son cosas que guarda. Por tararear la canción son 10 puntos y por adivinarla, un punto. No te suena, ¿verdad? A mí me mata porque me suena muchísimo. Pero claro, sí, la música es difícil. No es al revés, siempre es así, ¿no? Es así. ¿Quieres oírlo otra vez? Tenemos tiempo. Esto dura... No, no es que no, ni de coña, vamos. ¿Seguro? No, está en ese lugar donde luego diré, claro, hombre, pero no. Vamos a escuchar la solución, entonces. Vamos a ver si así, a lo mejor tampoco. Pero no viene... ¿Quién se acordará de mí, quién te volverá a mirar, quién pulsa las manijas de la casualidad, hay la caricia del ayer, que casi estar sin firmar, ya que el disco de eso es así. ¿Qué quieres son? ¿Los Serranos? Claro, es Frank Peña. ¿No has visto Los Serranos y saliste al salir de clase? ¡Los Serranos! Bueno, esto era Dunkandú también, ¿no? No, este era... ¿Cómo se llamaba el chico de la...? ¿Pero no era una versión de Dunkandú? No. Yo no, hasta ahí no llevo, en mi cultura... Era una versión de una canción de Dunkandú y hacieron la adaptación para... Pero fallaste, Sergio, o sea, tampoco ahora vayas de no, que yo conozco la original en polaco. Pero a lo mejor suma, de repente sabe de dónde viene la canción, es increíble. Venga, medio punto para Sergio Pérez Mencheta. Vamos con la segunda, son tres, me parece, a ver si son tres. Son tres canciones. Tres nada más. Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba. Como esa palabra que estremece a mi razón. Desde la otra orilla del río que nos separa. Cruzaste nadando a prestarme el corazón. Te has ganado a pulso, siempre atento a cada gesto, sabes. Sabe. Podría seguir... Podría seguir... ¿Podemos volver a escucharla? Sí. Otra vez, por favor. Para Cristina, que la tiene aquí. Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba. Como esa palabra que estremece a mi razón. Desde la otra orilla del río que nos separa. Cruzaste nadando a prestarme el corazón. Te has ganado a pulso, siempre atento a cada gesto, sabes. Sabes es de otra frase que no iba. Es una serie, ¿puedo dar alguna pista? Sí, por favor, una pista, tío. Igual te sabes tú que viene de... Es una canción de Duncan Du... No. Pero cuando antes de... Sí, justo antes de que... Es otra serie, muy parecida en cuanto a temática y tiempo, a la que... No es la de ser médico de familia, ¿no? En temática, Cristina. A la de ustedes, digo, a la de salir de clase. Ah, bueno, pues sí, amar es para siempre. Nada es para siempre. O los compañeros. ¿Compañeros o nada? Nada es para siempre. Están las dos. Ah, es verdad, compañeros. ¡Compañeros! ¡Correcto! Sí. Que día tan emotivo, ¿eh? Yo sí estaba enamorado de Valle. Y esto es un dato gratis. Vamos con la última ronda, ¿vale? Vamos allá. Loquendo, por favor. Some people stand in the darkness, afraid to step into the light. Some people need to help somebody when the edge of surrender's in sight. Don't you worry, it's gonna be all right. Cause I'm always ready, I won't let you out of my sight. Esta, si la aciertan, les doy 150 puntos. No se ha jodido. La siguiente es en polaco, ¿eh, Peri? Que ya como tenemos la tarifa... Sí, por... No tengo ni puta idea. No hay pistas aquí, ¿no? ¿Te pones muy duro con una pista de dónde vas? Mira, los actores de esta serie... ¿Estaban en el aire de clase? No. Ah. Es bastante improbable. Ah, ¿qué es? ¿Sí? Padres forzosos. Padres for... No. No. Pero yo no he contestado, yo no he contestado. Vale. Es gente fuertecita. Son... No me digas, gente fuertecita. Y de fuera de España no es. ¿Y no me pidas que te diga más? ¿No es de fuera de España? Sí, es fuera de España. Vale. Gente fuertecita. Pues fuerte, fuertecita y yo solo... Sí, como muy a cámara lenta. Sí, exactamente. Los vigilantes de la playa. ¡Correcto! Ah. Sí, hombre, sí. Claro. No me digas que no veía... No veía la intro, o que sea, como todo. Sí, sí. Bueno, ¿cómo ha quedado el ranking? ¿Cómo va? 50,5 es el ranking. Ahora mismo son los campeones, porque son los primeros. Claro. Bien, somos los campeones. Fuertes el aplauso. Pues, muchísimas gracias, Sergio Pérez Mencheta, Cristina Castaño. Ha sido un placer que estén en este primer programa de Esto no es una serie. Les vamos a dejar con una serie de noticias, una serie de noticias, un poco extrañas también, pero hablando del apasionante mundo del cine y la serie. Fuertes el aplauso para Sergio y para Cristina. Gracias. 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 Gracias.